El programa Hoy Día publicó una fotografía de Adamari López disfrutando de un abrazo con Nacho Lozano. Algunos seguidores del programa en Instagram han catalogado este abrazo de apretado porque ambos se ven muy juntos, además de sonrientes. La razón por la cual han aparecido detractores de la puertorriqueña, aseverando que esta es la razón por la cual ella dejó a Tony Costa. Pero en medios de tantos comentarios han surgido los fieles defensores de Adamari López, quienes afirman que este abrazo o este gesto no tiene por qué simbolizar nada más que una bonita relación entre compañeros o amigos de trabajo, e incluso la fomentan tanto como la aplauden. Ahora nadie se puede abrazar porque son pareja, me encantan los dos, y el hecho que se abracen no quiere decir que son pareja, porque la gente no aprende que la amistad entre un hombre y una mujer no puede ser. Él es bien profesional y bien cariñoso, se ve, con todas las del programa, mal pensados, y si se da algo con Ada que tiene, ella ya está libre y qué más da. En la vida lo que cuenta es ser feliz y no meterse en la vida de nadie. Que Dios te bendiga, Adamari. Muchos incluso asumen que existe la posibilidad de un romance entre ellos, pero también destacan que no por eso le darán la espalda a Adamari, porque la quieren ver feliz. Gracias por ver el video.